y aquí vengo con un par de de profiles o sea hoy va a ser uno y mañana o pasado depende lo que suceda en de un link si no se nos atraviesa nada este el otro primero que nada pues no sé si se acuerdan que cuando es el pack opening dije que iba a jugar trap tricks y el abril lento y que de ambas cosas ya tenía todo solamente faltaba el soporte nuevo entonces las ocupaciones de la vida cotidiana de un adulto responsable me han impedido grabar antes pero pues y no sólo eso o sea guardar repeticiones no porque era como de así esas estuvieron buenas las voy a guardar y no las guardaba y después de un día ya no las puedes accesar y bueno ahorita me puse a jugar y pues saqué las saqué este pues lo necesario verdad entonces vamos a empezar por trap tricks el de xp no las toques es más voy a poner a sonica en la portada diciendo eso no es bueno este y pues bueno el de que por el que te fundan o te vean feo por usarlo empezamos por lo básico no esto es más terrible así que triple maxi y triple ash no hay de otra realmente no hay de otra luego bueno ya empezamos con lo trap tricks trap tricks mir me lo mir me leo inefectado por efectos de trampas hoyo pal hoyo pinche voy a decir hole es que son agujero no pero de todas maneras inefectado por los efectos de los agujeros bueno trampas normales llamadas agujero llamadas hole cuando esta carta es convocada de manera normal puedes añadir un hole una trampa normal hole desde tu deca tu mano o sea cualquier trap hole no si esta carta es como que especialmente selecciona una carta de mágico trampa que tu planeta controla destruye este efecto es mandatorio y muy importante no es una vez por turno y de hecho tampoco la búsqueda es una vez por turno este el campo nos da doble normal summon así que podríamos resolver dos veces el efecto y tal vez tres o cuatro dependiendo de cómo estuviésemos este dependiendo del turno no porque por ejemplo trap tricks era nos deja convocar especial uno de lector podría llegar y luego en la ling 2 que en este momento se ve el nombre nos revive uno entonces de hecho la intención es lo más antes posible por lo menos tener uno en el cementerio para ir este haciendo disrupción en end phase el único lo único que la lentitud pero si se fijan el hecho de que no sea una vez por turno le hace una carta de esas de diseño viejo rotas no luego trap tricks mantis inafectada por los efectos de las trampas normales agujero cuando esta carta es convocada normal puedes añadir una carta un monstruo trap tricks desde tu deca tu mano no me acostumbro al nombre de atrapadora aunque tengo entendido que está muy bien traducido porque si bien pues trap tricks podría sonar como a trump trampa mezclado con truco creo que tiene que ver algo con el género de las de las cartas plantas carnívoras entonces supongo que a lo de atrapador está bien así que pues atrapador en español trap tricks en inglés no ok una vez por turno efecto rápido puedes seleccionar una carta mágica o trampa colocada que tú controles regresar a la mano y entonces coloca otra mágica o trampa desde tu mano no es necesario que la que coloque sea una diferente solo incluso puedes subir la que tienes y luego colocar la misma esto puede llegar a servir cuando el oponente pues ve que colocas una directamente desde el deck entonces la subes y luego ya las pones en otro lado y lo confundes no o cuando tú por ejemplo ya colocaste por efecto de manera normal tus trampas magias y el oponente les va a ser tifón ciclón o algún efecto que las que las quite no esto con efecto rápido puedes quitarla llevarla a la mano hacer que pierda el target y tal no entonces pues bueno es protección para nuestro pack row que es un de heavy back row no no podemos vivir sin él de hecho si ven la mitad del de que es back pero se busca es que es buscable la cosa es eso es que es buscable luego tenemos a trampa ver si a traptics versículo no las toquéis y no afectada por los efectos de los trampas normales agujero solamente puedes usar uno de los siguientes efectos de traptics versículo una vez por turno y solamente una vez ese turno así que ok si se dan cuenta las otras eran cartas como que se va viendo no cartas viejas con efectos rotos y cartas un poquito más recientes no es ni tan reciente creo que es el soporte de la oleada anterior este pero bueno de hecho ya cuando llegó más terrible esta ya estaba no ok el efecto que puedes activar una vez y solamente una vez puedes enviar una carta colocada que tú controles de una carta de trampa colocada que tú controles al cementerio como que especialmente esta carta desde tu mano y si no controlas cartas en tu zona de mágico trampa puedes estirar esta carta en el cementerio y entonces selecciona una trampa normal agujero en tu cementerio colocan en el campo reciclaje se convoca especial muchas veces necesitamos esto para dejar algo de presencia los sexys ahorita les explico un poco más sobre eso este y pues bueno esa sólo es una de todas maneras el efecto es bueno pero verla más de una en tu mano podría ser molesto no y luego a ella si ver más de una podría llegar a ser molesto pero lo que queremos es sacarla lo más rápido posible para resolverlo una sola vez su efecto se va a resolver una sola vez es un truco que se puede hacer una vez en la vida inafectado por los efectos de las cartas trampa agujeros solamente puedes usar cada uno de los siguientes efectos de traprix pudica una vez por turno cuando tú cuando esta carta es convocada normal puedes añadir un traprix garden que es el campo desde que tú dejas la mano porque digo que se va a resolver una sola vez porque solamente estamos llevando un campo si quieres llevar más de uno porque pues es la quiero quieres ver el campo antes que a las monas y eso pues bueno adelante pero considero que es mejor este uno solo no para evitar robarlos ok si esta carta es convocada especialmente puedes seleccionar un monstruo como convocado especialmente que tu oponente controla va desde estirralo además durante la próxima estén by face tu oponente puede convocar especialmente ese monstruo desterrado es disrupción casi no se usa tanto ese efecto pero puede llegar a servir aunque tengan en cuenta que como dice por la próxima estén by face va a regresar por ejemplo si lo destierras en su turno del va a regresar en tu turno y si lo destierras en tu turno va a regresar en el del y si se dan cuenta las estadísticas no son tan altas pero el caso de ella si es lamentable son 900 rara vez esta tipa se crea en el campo de todas maneras luego de este llevamos dos traprix arachnocampa inafectado por los efectos de los trampas normales agujero de hecho es algo que casi todas comparten salvo algunas que son inafectadas por trampas en sí como cera por ejemplo la primera vez que cada una de tus cartas colocadas fuera de mágico trampa fueron a ser destruidas por efectos de cartas este turno no son destruidas durante la fase main si tú controlas un mustro traprix efecto rápido puedes convocar especialmente esta carta de ser humano y además no puedes convocar mustros desde leque extra este turno excepto insecto o planta y es un hard once per turn esta 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 bonita es un extender y como la podemos buscar con otros efectos es excelente ya que como es quick y sólo lo que necesitas es controlar muchas veces en cuanto se diera la mano solita va y te dicen me puedo bajar me puedo bajar de una vez y ve exceso paralelo no estaba llevando tres pero lo mismo que me pasa con malicios me salía más de uno en la primera mano y exceso paralelo ya todos lo conocen si un monstruo link es convocado puede ser convocado especialmente desde tu mano a la zona donde ese monstruo link apunte y después convocar desde tu de otro exceso paralelo y ambos vuelven nivel 4 es un hard ese efecto y como se convoca desde el deck si lo traes en la mano te llega a pasar lo que les comento de que lo robas pues adiós no para dios el efecto ya no llegó el otro o si así puede bajar pero el otro ya no llegó esto nos sirve más que nada para acceder a nuestros exist que algunos de ellos se hacen con materiales genéricos el triple tactics la verdad es que no había espacio para nada más podría incluso recomendarles ahí no estoy llevando prisión dimensional puede incluso recomendar es quitarlo y poner prisión dimensional porque es una trampa normal y tal no luego no llega la prosperidad el extranjec si se usa pero podríamos llegar a prescindir de tres de ellos como por ejemplo esta mona la exorcista tal vez la cabrita y en algunos casos hasta de mascarena o de la segunda raflecia la verdad muchas veces no los llegamos a usar todos y si los llegásemos a necesitar tal vez el duelo no no sea tan fácilmente ganable luego el campo traptics garden durante tu main phase puedes convocar normalmente un monstruo traptics adicional a tu convocación o colocación normal puedes ganar este efecto solo una vez por turno la primera vez que cada monstruo insecto o planta que tú controles pueda ser destruido por batalla cada turno no es destruido o sea hace que aguanten una destrucción y esto te puede salvar más de lo que quieres además el hecho de hacer de arte el extra normal summon pues también te ayuda a sortear cosas de hecho una de las repeticiones que guardé el oponente estaba brickeado creo que estaba jugando turlamens pero se brickeó de todas maneras traía todas las hand traps del mundo en la mano y la guardé de hecho porque ser el efecto de esta cosa nos ayudó a tomar la ventaja y pues bueno es como como jugar alrededor de un oponente que tiene full hand traps en la mano puedes traer un monstruo que tú controles como que especialmente monstruo traptics de tu mano cementerio es un hard one super turn este no se usa tanto este efecto porque realmente es un quitar uno para traer otro pero considerando el efecto de el mirmeleo o tal vez el de púdica puede llegarnos a ser rentable esto de quitar uno para traer de regreso o desde la mano o cualquiera de ellos no luego tenemos college by the grave ya sabemos este es staple luego botón de strap hall cuando el monstruo con más de 1500 o más con 1500 o más de ataques convocados se destruye y si lo hacemos se destierra algunas cositas sobre esta carta que antes eran bien conocidas porque llegó a ser este y por durante muchos años pero que muy probablemente pasen por alto no hace target jugadores de duel links creo que ya lo tendrán bien en cuenta y necesitamos que el monstruo se destruya para poder desterrarlo si el oponente lo salva no se va a desterrar porque conozco personas bueno me ha pasado no que piensan que de todas maneras desde bueno no importa que lo haya salvado se va a desterrar es de primero se destruye y luego se desterra ahora en el time space trap hall sólo llevamos uno por lo circunstancial que es y porque es buscable y muchos duelos pueden llegarse a resolver si se dan cuenta es un poquito como de un link esto de las trampas casi casi como si o no limitadas a tres de dueling voy a llevar una de cada una y es que como son buscables y reciclables no no es como que necesitemos realmente llevar las grandes copias no cuando tu oponente convoca especialmente es un monstruo es de su mano o de que extra baraja uno de esos monstruos al deck y entonces pierdes mil de vida es como que lo parte fea pero vamos a hacer que el oponente regrese ese mono si es un monstruo este de extra deck pues ya se jodió porque gastó recursos en traerlo a menos a menos claro que sea un link uno no pero pues en lo más normal un exis un link este pues si le va a molestar no que se lo quites o tal vez un bueno un exis un sincro o tal vez un link de de rango de rating alto no o sea imagínate que el oponente se esforzó en ponerte todo todo ahí te bajó un access code y tú dices a su casa así porque pueden recibir puede responder si no y luego flotgate trap hall porque pone un mono boca abajo es muy efecto es muy bonito el efecto está está chido ya no es tan disruptivo como puede llegar a haber sido pero puede llegarnos a funcionar no tengan en cuenta que si pones el mono boca abajo el oponente no lo va a cambiar de posición no va a poder incluso aunque tú lo ataques y sobrevives a batalla se va a tener que quedar en defensa pero lo va a poder utilizar para costos o utilizarlo de cierto tipo de materiales que que evidencien que el mono está boca abajo por ejemplo una fusión de contacto una fusión normal con polinización toda la vida o cosas así o por ejemplo si es un guerrero y está utilizando un expected die aunque no expendable die aunque bueno hasta el dios jamás he visto nadie usar expendable die pero pues bueno no o sea puede llegar a utilizarlo para eso aunque esté boca abajo y luego tenemos el image ya sabemos solamente dos porque el de que está muy apretado el trampa normal finalmente infinitín permanence a veces prefería no llevar siempre tanta permanence pero no es un de que que se beneficia de las trampas además últimamente y triple interman en permanence por de que me está haciendo muy útil así que pues triple impermanence luego chain hole esta cosa es más más tríquida lo que parece cuando tu oponente activa un efecto de monstruo en respuesta a la activación de un efecto de de un efecto simplemente la activación de un efecto respuesta niega el efecto de sacar tu oponente y entonces tu oponente puede desterrar una carta desde su mano o deck con el mismo nombre original si no puedes desterrar una carta al azar desde tu desde la mano del oponente ok qué pasa las cosas más comunes que se van a activar en respuesta a una activación son ash ash probablemente un maxi y y este ahorita por ejemplo que está labris linto como que medio va por ahí predominante lady labris también o sea hay muchos efectos que activan muchos monstruos que activan en respuesta a algo más tú se lo vas a este a negar se lo destierras a no es cierto y entonces el oponente le va a preguntar que si quiere desterrar una copia lo más normal es que digan que no ahí habrá jugadores a los que ya les pasó y digan pues ni modo no ahí te vas pero si dicen que no pues es peor porque tú les destierras una al azar de la mano no como como sea ambas cosas un castigo y pues bueno ya saben buscable luego grave digas trajo cuando tu oponente activa un efecto de monstruo en su mano o cementerio o o cuando tu oponente destierra monstruos cuando los oponentes los monstruos de oponente desterrados activan sus efectos niega ese efecto y si lo hace se infringe dos mil de daño esta cosa es muy molesta y pues es buscable no a una luego trap fix o lueta o lueta si o luetea o como será o lu ti o lu ti bueno puedes activar esta carta el turno en el que la colocaste descartando una carta de trampa normal muy importante si abres con una trap fix y esta cosa y otra trampa ya es combo completo no ok convoca especialmente esta carta en posición de defensa como un monstruo planta de nivel 4 400 de defensa y 2400 de ataque no es tratado como una trampa y puedes desterrar esta carta desde tu cementerio y seleccionar una carta trap tricks en tu cementerio convoca especialmente esto nos ayuda a reciclar por ejemplo acera u otros monstruos o por ejemplo el efecto que ya conocemos no el del el del la conciencia este güey morrito el milmileo para que destruya cosas no y luego salen y ocho ni salen strike porque no sé este me gusta no tengo otra salen strike ahora que puedo me la crafteo y quito el y ocho por otro strike aunque sí que me ha servido de otras maneras el y ocho mente es cartonazo desde desde siempre a bueno que hacen bueno este pagas la mitad de estos puntos de vida para negar la activación de un mágico trampa o de una convocación de monstruo no es como que es este ipod bueno fue este ipod y este es algo parecido solamente que cuando un monstruo fuera a ser convocado especialmente esto ya saben son convocaciones inherentes efectos que por su propio efecto o mecánicas estén convocados especialmente para mil puntos de 1500 puntos de vida niega la convocación o activación y si lo haces destruye esa carta porque también se puede activar en respuesta a efectos de monstruo no entonces es muy importante tenerlo en cuenta sólo me strike y ambas son cartas con eterno estas no van a gatillar el efecto de algunos monstruos como el de cera pero pues al ser counter si ser trampa vienen bien en la estrategia no luego llevamos doble raflexia es inafectada por los efectos de cartas trampa mientras tenga materiales trap tricks este que tú controles no o sea muy importante es genérica se puede hacer con los excesos por ejemplo pero sólo es inafectada cuando trae trap fix de materiales no excepto trap fix raflexia o sea bueno si se trae a sí mismo porque puedes llegar a hacerlo con algunos efectos no que te traiga a sí misma ah no son efectos separados siempre va a ser afectado lo que lo que pasa cuando tiene un material trap fix es que no puede ser destruido por batalla o efectos de cartas tu oponente no puede seleccionar monstruos trap fix que tú controles excepto arraflexia con efectos de cartas una vez por turno efecto rápido puedes incorporar material de esta carta y envía una carta de trampa normal agujero que aunque espero que no se haya grabado ese sonido infernal de motocicleta que cumpla las condiciones de activación desde el décal cementerio y el efecto de esta carta se convierte en ese efecto de esa carta trampa obviamente sólo durante el momento en el que lo haces no se activa se convierte se resuelve y regresa a hacer es un poco como la anaconda con el tema de que avienta cuando avientas la magia de parafusión no y ella se puede saltar costos así que si no les importa tener un potencial ladrillo podrían meter este el ttt como se llama el truco los trap hole no me sale por aquí esta cosa el este tipo de dulix esta te pide que no tengas cartas en el cementerio a cambio de seleccionar dos monstruos en el campo y destruirlos pero la flecia se puede saltar ese requerimiento lo malo es que si lo robas y ya tienes traerte esa trampa en la mano es una carta muerta en el cementerio es una carta muerta es una carta que no vas a usar no podrás luego ahora tenemos a bagushka ya saben también en defensa los monstruos pierden sus efectos se van a defensa en ataque no se muere por efectos temtifri duer este güey es castroso y pues viene bien no sobre todo porque puede tener materiales trampas y así sobre o sea esta monita el material con él te da una disrupción entonces también ténganlo en cuenta dependiendo a qué se estén enfrentando sobre dependiendo de las situaciones luego traplix alomerus esta me acuerdo que la vega lata de 12 2000 21 creo me salió y fue así de ay qué bonita no tengo nada traplix y ya el fin de la anécdota inafectada por los efectos de cartas trampa mientras tenga material solamente puedes usar el efecto cada uno de los efectos de alomerus una vez por turno puedes desacoplar dos materiales de esta carta como que especialmente un insecto o planta de nivel 4 es de tu cementerio si los monstruos del oponente dejan el campo por el efecto de una carta y ahora están en el cementerio o desterrados excepto donde el cálculo de daño puedes acoplar uno de esos mate uno de esos monstruos como materiales a esta carta a no puedes desacoplar un material y como que especialmente ese monstruo al campo a la que se los ocopla es otra está ahí al ladito entonces muy 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 buena en la estrategia aunque muchas veces la deja la dejo al último no no suelo llamarla esa pues solamente porque cierre el cementerio la verdad es que tampoco es tan útil y pero pues es que es genérica no no es que solamente cuando es contra tricks con exorcister igual la puedo quitar en ese para la olla y está bonita me este trap x ping y culas mientras esta carta tenga materiales es inafectada por efectos de trampas y la activación de los monstruos de efecto con el mismo tipo que los materiales de esta carta o sea que si tiene monstruos obviamente va a ser inafectada por efectos de monstruos pero si tiene esta cosa como material va a ser inafectada también por las trampas a tomarlo en cuenta puedes usar cada uno de los siguientes efectos de traptics ping y culas una vez por turno puedes comprar un material de esta carta adhiero a una carta traptics desde de monstruo desde tu deca tu mano y si un monstruo que le pertenecía al oponente se ha enviado al cementerio desterrado por el efecto de una carta excepto durante cálculo de daño puedes acoplar uno de esos materiales esta carta este efecto es arte y aparte busca luego el barómetro del barómetro de la oveja sagrada de chulip puedes acoplar un material de esta carta entonces seleccionamos trampa normal en tu cementerio colocan en el fondo del deck y entonces robó una carta si una carta de trampa normal está activada excepto durante el que le daño puedes acoplar un material de esta carta puedes acoplar ajá 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 y desde un monstruo existe control o sea no sólo desde ella desde cualquier monstruo existe control y si lo haces como que especialmente un monstruo nivel 4 desde tu mano el efecto es muy bueno o sea la verdad es que no lo he usado pero pues supongo que en un juego avanzado puede servir o para completar combos no vaya sucia sabemos que hace y traptics era hasta estoy tentado en hacer una tercera de esta de captar la si esta carta es convocada por link puedes es inafectada por efectos de trampas ojito sólo si es convocada por enlace o sea si la revives por ejemplo ya no tiene la protección de ser inafectada solamente puede ser uno de cada uno de los siguientes efectos de trafic ser una vez por turno y no durante el cálculo de daño así y no durante el cálculo de daño si una carta de trampa normal es activada puedes convocar especialmente un monstruo tráctico tráctico se delega con un nombre diferente al de las cartas que controles y ojito que como el siguiente efecto cuando se convocan trácticos muchas veces el efecto de un efecto gatilla al otro si otro monstruo tráctico activa esos efectos puedes convocar puedes colocar una carta de trampa normal agujero directo desde tu de por ejemplo es muchos de ellos en cuanto llegan activa no y de hecho también los normales somos así que pues ojito con ella dos si pueden tres más carne y hacemos que hace y luego aquí está acularia ese es el nombre que me estaba olvidando hace rato acularia si esta carta convocada por link es inafectada por efectos de trampas solamente puedes usar cada uno de los 100 efectos de trafic ser una vez por turno después de que tú activas una carta normal agujero puedes colocarla en su lugar en lugar de enviar la cementerio se ha doble uso durante tu fase final puedes seleccionar un amos un monstruo tráctico en tu cementerio como que especialmente en defensa para revivir al mil mil leo mil me leo si él a la diosa porque todo de que debe llevar una diosa para salir de situaciones incómodas todo de tal vez excepto flanderis aunque igual lo llevo ahí y traptics a tipos bueno ya sé quién no monarcas hay 16 éste y le puse otra si pueden llevar otra de hecho no sé es que en cuanto a distribución por ejemplo se podría ir ella y no sé nunca usado la oveja para otra de estas no lo sé pero ahí considérenlo pueden llevar más de una yo tengo dos y de hecho me salió un 4 si esta carta es que este es un link 3 si esta carta convocada por link es esta carta convocada por enlaces inafectada por efectos de trampas todos los monstruos trácticos controles ganan mil mientras tengas una trampa normal en tu cementerio una vez por turno puedes seleccionar cartas boca arriba que tu aparente controla igual al número de insectos o plantas en que tu controles niega sus efectos de final del turno y entonces aplica este efecto de estierra una trampa normal de su cementerio y si lo haces destruye estos objetivos está muy buena está muy bueno este efecto está con ganas nos vamos a ver un par de repeticiones que tengo y guardadas muy bien aquí vamos a empezar vamos a empezar por convocar a pública para buscar la carta campo la carta campo la activamos nos da nuestro extra normal somos coloque está la olueta para ahorita o convocar la vamos por cera olueta descartamos se convoca y el efecto de cera se dispara nos convoca este niño que a su vez trata de destruir no puede verdad será nos trae el time space vamos a hacer píndico la efecto de píndico la quitamos material para buscar a versículo de hecho aquí convoque especialmente a la aracno campa y pude haber continuado con versículo pero decidí que dejarlo ahí no raffles ya de hecho ganamos gracias a esta este tío ganador y al ash el ash claro ahora aquí viene la rana el oponente descarta como especialmente descarto otra su apro y activo el efecto para mandar yo el encadene ash y el oponente respondió con un dedo pero no contaba con que ahí teníamos time space para mandarle ash de regreso a su deck a la ranita así que el efecto no se negó pero la rana ya no está ahora qué pasa el oponente va a resolver ya que nos negó el ash y hay que estar ronin todín efecto de activo este efecto de pudica para comerse al todín y nos activo maxi porque huevos no sé este se comió el todín trajimos este en sí nos dio si le vamos a dar un robo pero también nos vamos a poner una trampa desde el deck y aún no hemos utilizado el efecto de raffles ya y decidió rendirse era este sprite y muy probablemente sabía que en cuanto pusiera uno de sus ex y el ex hizo la link seríamos a desterrar y con un botón bless y adiós nicanor así es la mano es diferente y aquí vamos segundo este se puso raro porque activo goods activo con poco esto creo que servido después de que necesitaba controlar trafic y fin no así que vamos a propósito para proceder a nos avientas bueno batalla la activa pero no la puede resolver vamos por cera y colocamos nuestras trampitas fin del turno la coloca y fin bueno procedamos a mantis nos avienta ash le aquí me fíjense chain hole le negué la ash el oponente decidió no desterrar otra ash pero debido a ese le desterramos de la mano la que tenía ahora efecto de cera vamos a convocar especialmente y a colocar el time space con nuestros monos procedemos a atacar y quedarnos chatos ahora acularía efecto de acularía aquí muy importante que contra trap tricks contra trap tricks contra tirulamens no nos conviene utilizar el efecto de mermileo así que no lo no lo traje porque es mandatorio no entonces procuren no traerlo porque si no se disparan sus de seguro esta cosa estaba lista lista a ser destruida bien pingícola exist nos avienta aquí el nos avienta aquí el maxi después yo se agro que se dio cuenta de que estaba esperando hasta que yo decir algo y no espero que mi primer movimiento fuera el exis directamente pero no importa vamos a buscar ahora sí que nos deje buscar el campo ponemos el botón best trap hole activamos ahora sí buscamos el campo activamos el campo extra normal somos y no le voy a dar el gusto no le di a robar ninguna carta y le pego nada más con todo y ahora si bien es lo chido amigos el oponente dice bueno no podría ponerse peor roba y dice y esta rosa convoca a su este que es que el efecto de botón best trap hole y como tenía la trama mágica de la trampa continua decide negar el efecto de pide de púdica porque bueno es que estas son afectadas por trampas verdad aunque son las trampas normales las trampas en general a lo que a cambio de lo cual va a tener que pagar con enviarla a ella pero no importa porque eso desgatilla sus efectos no procedemos a volver a colocar nuestra nuestra trampa con buscar y a comernos a hafnis el oponente ya no tiene nada que hacer porque necesitaba esa hafnis para resolver efectos y adiós teníamos de todas maneras como lidiar porque ahí estaba la ash ahí estaba el maxi ahí estaban los otros holes así que el oponente estaba bastante jodido es un poco difícil llegar a amasar tanto contra un deck tan opresivo como pero si es sencillo poner a cómo se llama bueno le existe este que se come las cosas y empezara a limitarlo no y pues bueno esas fueron las repeticiones el de que está algo carito sí sí no lo voy a negar pero no es tanto como otros y está no miren usarlo es divertidísimo enfrentarlo es qué miedo con ese sonido decía que enfrentarlo es agotador así que ustedes sabrán ustedes sabrán si quieren hacer sufrir a sus oponentes pero cuando los están haciendo sufrir pues bueno espero que les guste el dolor muchas gracias por ver este vídeo de que hay mejor me rechazó bye y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.